Viene un buen tiempo para la iglesia, viene un tiempo de plenitud, viene un tiempo de provisión, si aún así en medio de como estamos hay un tiempo de provisión, de provisión abundante porque Dios envía sobre la iglesia para que la iglesia suelte y abra las manos sobre el necesitado, en lo material y en lo espiritual, en lo material para poder llevar asistencia real a aquel que la está pasando mal Y el que la pasa mal, permíteme que se lo diga, no se me moleste ni se enoje por lo que le voy a decir, pero el que la pasa mal en lo material es porque no entiende quién es, porque se deja oprimir, porque se deja atravesar, porque se deja empañar, porque entró en el círculo de la mendicidad Cada vez que aceptas lo que te den, te haces esclavo del que te da Y eso es bíblico Cada vez que aceptas lo que te den, te haces esclavo del que te da Y el que te da sabe que te esclaviza Y vas perdiendo dignidad, y vas perdiendo propósito, y vas perdiendo futuro